Vivir lejos de casa no es para todos. Debes tener un corazón grande, lo suficientemente grande para empacar todo lo que dejas. Alegrías y dolores, amigos y amores. Este bagaje cardíaco late incluso cuando tocas suelo que no te pertenece o cuando estás acostado en un colchón que no tiene tu forma y una almohada incómoda y miras al techo preguntándote ¿a dónde vas? Amigos que no son tuyos, una ciudad que no es tuya. Debes tener un corazón grande, tan grande para hacer cosas nuevas. Un corazón que a veces teme que otros se hayan olvidado de ti porque el presente ha tomado el control de sus vidas. Un corazón grande, pero no demasiado fuerte. Y entonces ahí es donde se detiene. Está bajo resto, te confunde y no sabe quién eres. Así que te acuestas en el colchón que ha sufrido ahora un poco tu peso y la almohada es más suave por un lado. Y te preguntas ¿en quién te estás convirtiendo? Más allá de preguntarte ¿a dónde vas? Porque cuando te vas, más que moverte hacia un lugar, vas hacia un destino. El tuyo. Estamos hechos de otra pasta. Quienes no lo han vivido, no podrán entenderlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.